hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno estoy de regreso de vuelta aquí a youtube aunque ustedes ni cuenta se dieron verdad porque en verano tuvieron bastantes vídeos en este canal bueno fueron un vídeo fue un vídeo cada semana pero yo creo que fueron suficientes para como para que no me extrañarán digamos así y este yo hice mi tarea antes de irme a mi país de vacaciones estuve tres meses ahí los y las que me siguen en mis redes sociales que son instagram y facebook son corazón mexicano 0508 pudieron ver algunas fotitos que les estuve subiendo mientras estuve de vacaciones ahí pero bueno ya estoy de regreso con ganas de grabarles videitos eso sí no sé qué tan seguido se los estaré grabando porque tenemos de visita a mi mamá aquí y tampoco quiero estar digamos grabando tan seguido y este quiero pasar más tiempo con ella y entonces y haciendo otras cositas digamos así pero trataré de subirles aunque sea un vídeo a la semana y dije con que empiezo pues a decidir grabarles un videíto hold un videíto de compras que hice en mi país así que si les gustaría ver qué cositas me compré mientras estuve en lituania obvio que deben saber este vídeo bueno primero que nada puedo decirles que no son muchas cositas realmente no compré mucho y aún así regresamos con muchas maletas aquí a México más que nada nos trajimos bueno yo me traje algunas cosas que que tenía ahí todavía compré yo creo que más cosas para mi hija ropita y todo esto que para para mí mi esposo se compró un par de cosas también pero bueno les voy a compartir esas pocas cositas que compré compré algunos zapatitos que ya saben que yo sufro aquí en México porque no encuentro mi número me es muy difícil encontrarlo y algunas cosas de maquillaje entonces este vamos a empezar yo creo que por los zapatos y ropita empezando por la ropita yo me compré esta blusita que están viendo aunque sea un poquito esta blusita es de H&M a todo lo que yo compré este tanto para mi hija como para mí no me costó más de 10 euros muchas cosas estaban en como en venta no este tenía mucho descuento y todo esto esta blusita creo que me costó 5 euros creo había tres o cuatro diferentes o sea del mismo estilo pero de diferente color digamos dibujo y todo esto yo escogí esta gris con flores y me encanta si me siguen en mis redes sociales y ya la han podido ver también en las fotos si no me siguen ahí que esperen vayan y síganme ahí en las redes sociales otra blusita que compré también en H&M creo que también me costó 5 euros fue esta me encantó me gusta mucho la combinación de color blanco con azul o colores blanco con azul y esta es más así recta digamos esta gris que llevo es tipo peplum del estilo peplum me quedan digamos que mejor a blusas de ese estilo porque cadera mi cadera es más ancha más amplia pero bueno esto también me queda bueno tal vez regresando a la dieta más saludable bajando un poquito de peso me quedaría un poquito mejor entonces la compré con esa idea pero me gusta muchísimo y les digo este me costó también creo que 5 euros no estoy segura si la estuvieron aquí en las tiendas H&M pero bueno esta es otra ropita digo no compré mucha ropa pasando a los zapatos pues a todos si todos los zapatos los compré en la misma tienda allá en lituania que es Dijkman es una tienda alemana si yo no lo recuerdo mal y bueno los primeros zapatos que les enseño son estos del color no sé topo tal vez sería no este quería comprarme unos zapatos negros pero de los que vi o sea ninguno me gustó o si alguno me gustaba no tenían este mi número tenían números más grandes yo calzó número 7 aquí en México y bueno entonces me compré estos no les puedo decir cuánto me costaron pero este porque yo no recuerdo también compré estas sandalias me compré tres pares de sandalias les voy a enseñar dos pares porque unas ya las usé tanto que realmente ya como que hasta me da vergüenza enseñarlas pero bueno me compré estas sandalias así color a cafecito color a camel tal vez sería me gustan mucho y este me costaron es que no me acuerdo pero menos de 20 euros eso sí porque todo es en euro en lituania y estas sandalias fueron las últimas que me compré este no las he usado ahora sí que estas son completamente nuevas las tenían también en color negro pero no tenían mi número así que escogí estas porque creo que estas costaban creo que 10 euros bueno ahora sí que pasamos a las cosas de la belleza las que tal vez a la mayoría de ustedes les interesa nada más tampoco compré muchas cosas me porté bastante bien y bueno voy a empezar por los esmaltes me compré estos dos esmaltes con color digamos así de la marca esas la marca esencia se vende aquí en México desde hace que será unos seis meses o así creo que desde la primavera o así y este es como color topo y es el número de 99 tip top top se llama este no estoy segura si lo puedan encontrar aquí de hecho la marca es en los esmaltes ya los vendían en walmart y creo que en algunas tiendas chedra hoy pero ahora ya en bellísimas supongo que tienen más cosas y este esmalte es como brillito digamos a glitter así rosado es el número 86 my sparkling darling está precioso y también compré este esmalte de catriz antes de irme había comprado otro esmalte de catriz del mismo tipo aquí en la tienda bellísima pero ahí en mi país compré este es el número 0 1 a down down the milky way también es como brillito muy bonito de hecho con este esmalte top color topo se ve precioso en las uñas y también me compré este esmalte gel volume bueno de la línea gel volume de la marca rival de lube supongo que así se dice y es el número 0 4 ahora estoy recordando que me compré otro esmalte de color pero ahorita se lo enseño y compré este top coat de essence tengo otro que me había comprado aquí en mi país pero como no me lo llevé me compré otro top coat estando ahí el último esmalte que compré es este de la marca golden rose es como color naranja con brillito dorado es el número 06 es el que traigo el día de hoy en mis uñas está precioso realmente se ve muy bonito muy primaveral y verano pasando al maquillaje ya ustedes saben que soy una no sé una adicta al maquillaje o bueno a los iluminadores para ser más específicos y me compré estos dos iluminadores de la marca maybelline yo no los había visto ahora no sé si ya los tengan aquí pero no lo sabía antes de mi viaje no los había visto aquí en méxico son de la línea master master chrome y el primero que compré es este dorado realmente lituania hay solamente estos dos tonos entonces yo compré este dorado que no sé ni cómo se llama porque aquí tiene esa etiqueta que cubre el color es el número 100 pero no sé cómo se llame el color en sí se le enseñó así y les muestro un swatch no me queda realmente muy bien que digamos y puede decir que a tantas cosas buenas que había escuchado sobre estos iluminadores no sé como que no me quedé tan fascinada después de usarlos y este como color duraznito rosado es el número 050 molten rose gold y bueno este es un poco más rosadito lo llevo puesto el día de hoy combinado con otro iluminador y sinceramente no sé como que si ustedes buscan iluminadores así ya sumamente este suaves nada llamativos o sea cuando se aplican en la cara si se los recomiendo la textura es suavísima realmente muy agradable al tacto pero en cuanto a la luminosidad yo siento que como que no hacen nada y otras otros eliminadores otra paletita de eliminadores que compré es esta de l'oreal alguien de ustedes me dijo cuando yo poste la foto que todavía no no vendían o que no venden esta paletita son dos al menos yo vi dos en mi país entonces me dijeron que en méxico todavía no se vende la vi en glow se llama yo tengo la número 02 cool glow utilicé un color de esta paletita el color oh my oh my gold oh my oh my gold es el color que usé combinado con el otro iluminador que es este segundo color y estos son los tonos esta paleta me gusta más este color blanco tiene un reflejo azul precioso a ver si les hago swatches rapidito miren esto bueno yo no lo me lo pondría tal vez en la cara o al menos muy este de forma muy así delicada muy poquito pondría pero es un color precioso este color es el que traigo puesto el día de hoy o me lo puse el día de hoy luego este rosita es muy suave hay otra paleta 0 1 es control con colores más oscuros y me gusta o me gustó más esa paleta pero sentí que no le iba a utilizar tanto como esta este es el color entonces es la paleta de la línea la vi en glow es la número 02 de l'oréal y la última cosa si la última cosa de maquillaje que me compré estando en lituania porque no lo compré en lituania o sea en alguna tienda digamos así fue la paleta de norvina de anastasia beverly hills la más reciente paleta de esta de esta marca y este les debo una reseña obvio y un maquillaje el día de hoy me hice el maquillaje con esta paleta pues es así seguramente ya la han visto una y mil veces pero bueno estos son los tonos es preciosa me la pedí en la página página de anastasia beverly hills de reino unido y me llegó como en una semana más o menos realmente me convenía pedir mejor en pedirme la ahí en esa página aunque era en libras o es en libras el precio pero como es reino unido y todavía le pertenece a la unión europea no tuve que este pagar los impuestos si la hubiera pedido a la página de eeuu hubiera tenido que pagar los impuestos y todo eso entonces no me convenía realmente y tampoco me convenía comprarla por ejemplo en la página de eeuu y mandarla aquí este porque también me iba a costar a más cara entonces pues por eso aproveché y me la compré estando en lituania y pues nada hasta aquí este primer video de regreso mi primer video de regreso espero que no me haya salido muy mal porque de repente siento que el cerebro y la lengua se me traban pero espero que no haya salido tan mal el videito tengo todavía algunos videos pre grabados de antes de o sea de mis vacaciones se los estaré subiendo también poco a poco este les digo este tenemos a mi mamá aquí de visita así que quiero pasar más tiempo con ella y pero trataré de subirlas aunque sea un video a la semana por mientras y pues nada comenten por favor a debajo de este vídeo que se han comprado ustedes últimamente algo no sé muy emocionante y todo eso por favor todo en los comentarios comparten este videito en sus redes sociales suscríbanse a este su canal les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video